Realizamos a través del sistema de información de registros de sanciones y causas de inhabilidad, lo que se llama el CIDI, la verificación de los antecedentes disciplinarios de todos los candidatos inscritos. Entregamos en su momento las certificaciones para que los partidos pudieran presentar sus avales. Y en donde encontremos que hay algún candidato inscrito que aparece reportado en nuestro CIDI, en nuestro sistema de registros inhabilitados, sancionados, haremos ese listado y se lo remitiremos al Consejo Nacional Electoral. Hoy me toca manifestar sobre el reciente asesinato de un candidato al Consejo Municipal de Onda, Tolima, el señor Leandro Sánchez. Y también, para mal de todos, y de la democracia, y en estos momentos de proceso electoral, el asesinato de un candidato al Consejo Municipal del Carmen de Chucurí, en Santander, Jorge Saúl Cruz. Es necesario, es urgente, resolver la situación de orden público a nivel nacional.